Música Me ha parecido muy interesante porque he podido traer la familia En donde se amplia como nuestro conocimiento de la gente a través de los libros Porque hay mucha variedad de escritores para todo tipo de lectores Música La fiesta del libro es el encuentro de los lectores con los escritores Es el desarrollo de actividades de fomento de la lectura aquí en la ciudad De acuerdo con el plan municipal de lectura Música Me ha parecido muy buena porque realmente es muy diferente, muy innovadora Muy didáctico todo, o sea, para todas las edades Música Me parece que es un espacio demasiado importante en la ciudad para fomentar cultura Música Vienen personas que quizá no vayan o no tengan como esa conciencia o esa cultura de la promoción de la lectura Entonces vienen acá, hacen el recorrido por el Explora y luego terminan aquí en el pabellón de la alcaldía Por ejemplo esto que hay aquí en el parque Explora Me parece muy significativo en el sentido de que incentiva la lectura haciendo juego con la lectura Así que jugando a la lectura me parece muy interesante eso Por dicho, leiga para que se instruiga Música 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 Música